El Evangelio de hoy Sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán. Es el campo que Abram le compró a Efron, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abram y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron, A ver si José no nos guarda rencor, y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado. Antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo, y postrados ante él, le dijeron, Aquí nos tienes, somos esclavos tuyos, José les replicó, no tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló, y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre, y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín, y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente, José les dijo a sus hermanos, Yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes, y los hará salir de este país, a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo, Cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Intonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy Con argumentos variados, el Señor Jesús fortalece el ánimo de los discípulos que parten en misión. En primer lugar, les habla con claridad y les advierte que correrán la misma suerte que él, puesto que serán objeto de injurias y difamaciones. La mejor manera de resistir a los violentos adversarios será no mostrándoles temor. En segundo lugar, los anima a llenarse de confianza. Ellos están en realidad en las manos del Padre que cuida amorosamente de los pequeños gorriones. Pensándolo bien, los discípulos valen más que todos los pájaros juntos. Además, les da una lección de apertura a la trascendencia. El discípulo que pierde la vida terrena no perderá la vida definitiva. Esa solamente la da y la quita el Padre Celestial. De ahí que será necesario definirse. Hay que estar dispuesto a apostar la vida por el Señor Jesús para ser reivindicado en su momento por Él. Es muy común, hoy en día, encontrarnos en reuniones de todo tipo en las que buscamos agradar y quedar bien con el Jefe, los amigos, los vecinos o los conocidos. Y muchas veces, a costa de negar nuestra fe. Salen con frecuencia temas en los que se niega la existencia real de Jesús en la Eucaristía, del primado del Papa hasta algunos temas morales relacionados con el Evangelio, como pueden ser el aborto, la eutanasia y otros tantos. Es muy triste ver que personas que se dicen cristianas en esos momentos por quedar bien con quienes están ahí toman posturas que ofenden al Señor y degradan con ello nuestra vida cristiana. Con tal de no perder el trabajo, hay personas que están dispuestas a llevar a sus clientes a las cantinas, a casas de citas, a extorsionar, hasta el punto de negar su fe y con ello a Jesús. Hermanos, no debemos tener miedo, como lo dice hoy Jesús, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien aquel que puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Nuestro verdadero enemigo es Satanás. Cuando nosotros no respondemos en un tono y sentido evangélico, a quien le seguimos el juego es al demonio. Si perdemos el trabajo o una amistad, nada importa, pero si perdemos la vida eterna, estaremos perdidos para toda la eternidad. Jesús, al respecto, decía, más te vale entrar cojo o manco o tuerto al cielo que con todos tus miembros ser arrojado al lugar del castigo. Es necesario que el cristiano de este siglo tome con seriedad una postura ante Jesús y el mundo, o con Cristo o en contra de Él. De esta decisión depende nuestra vida eterna y nuestra felicidad en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!